Vamos a ingresar nuevamente a esta secuencia, temas de actualidad. Pastor, ¿qué hago? Me han traicionado. Me ha traicionado, Pastor, mi esposa. Me ha traicionado, dirán algunas damas, mi esposo. Otros dirán, mis hijos. Otros, mi mejor amigo, ¿qué hago, Pastor? Me siento muy triste, me siento muy afectado. Me siento muy dolido, porque deposité mi confianza en mi mejor amigo. En mi hijo. En mi primo. En mi jefe. Y me han llegado a fallar, a defraudar. Me han llegado a traicionar. Me han dado una puñalada en la espalda. ¿Qué hago, Pastor? ¿Tomo venganza? ¿Me llevo a vengar, Pastor? ¿Pastor, cojo un cuchillo, cojo un revólver y voy a matar a aquel que me ha llegado a traicionar? ¿Pastor, me quito la vida? ¿Por qué siento que no valgo nada si ha ido mi esposa con mi mejor amigo? Quiero decirte en esta noche, a ti, amigo, amiga, que te sientes traicionado, que te sientes herido. Quiero decirte que no lo hagas. Que no recurras al odio, a la ira, a la venganza. Porque, ¿sabes algo? Si la esposa se ha ido con tu mejor amigo, esa dama quiere decir que nunca te ha amado. O ese amigo, ese amigo, ese esposo que usted ha tenido, señora, que le ha dicho a usted que le ama, y que se ha ido con su mejor amiga, ese hombre nunca le ha amado. ¿Qué se está viendo en el día de hoy, Melcochita, con un hombre de más de 70 años? Un hombre que ha estado conviviendo con otra señora por 11 años, que todos los días le decía que lo amaba a esta señora. Ahora, él se ha metido con una mujer que tiene más de 23 años, y ya tiene una hija. Y dice ahora que él está enamorado, que él ama a esta mujer. Y esta señora que ha estado conviviendo por 11 años con Melcochita, se siente ella decepcionada, traicionada. Entonces, amigo, amiga, tú no tienes por qué recurrir a la venganza, ojo por ojo, diente por diente. Me ha traicionado mi amigo, entonces voy a hacerle daño, lo voy a matar. Pastor, lo voy a matar. No. Tú tienes que calmarte, tienes que tranquilizarte, porque con la violencia tú no ganas nada. Si tú llegas a matar a aquel amigo que te llegó a traicionar, ¿a dónde vas a ir a parar? Vas a ir a una cárcel a purgar condena, y tú no puedes acabar tu vida el resto de años ahí en una cárcel. Tampoco, estimado amigo, estimada amiga, tampoco puedes recurrir al suicidio. Porque parece a veces cuando un hombre o una mujer se va de tu lado, te traiciona a tu mejor amigo, tu mejor amiga, lleva lo mejor lo que tú más aprecias. Parece que el mundo se acabó, parece que ya no hay sentido de tener que vivir en esta tierra. Pero quiero decirte, amigo, amiga, tu vida es valiosa. Tu vida es valiosa. Aquella persona que se fue, aquella persona que te traicionó, no fue realmente tu mejor amigo. Y aquella dama que se fue, realmente no te amó a ti. Porque si el amigo por ahí está enamorando, enamorando a la esposa del mejor amigo, si usted, señora, ama a su esposo, si usted, amigo, ama a su esposa, usted nunca va a cometer cosas indebidas. Nunca, usted va a ceder a la tentación, nunca usted va a ceder al pecado, nunca se va a ir con el mejor amigo de su esposo, nunca. Entonces usted no tiene por qué quitarse la vida. La vida es linda, la vida es hermosa. Yo sé que usted está muy dolido, pero en esta noche, el Señor está para poder curar su corazón. El Señor dice que Él ha venido a sanar a los quebrantados del corazón. Y el Señor te puede curar. Si esa persona te ha traicionado, y tu propia esposa o esposo te ha traicionado, no te preocupes. Mantén la calma, la tranquilidad. Dios te va a dar paz, te va a dar tranquilidad, sosiego, fortaleza, para sobresalir. Y Dios sabe arreglar las cosas. Yo te motivo en esta noche para que tú no cobres venganza, para que tú no te suicides. Deja la venganza a nuestro Dios Todopoderoso. Dios ve todo. Y Dios sabe también corregir aquellas personas que se sobrepasan de la raya. Aquellas personas que hacen daño a su prójimo. Pero tú no te llenes de odio, de ira. Llénate de paz, de tranquilidad. Acércate a Jesús. Jesús entrará a tu corazón. Y Él es el Príncipe de paz. Llenará tu corazón de paz, de tranquilidad, de sosiego y de perdón. Aquel que te ha traicionado. Te lo dice lluvia de bendiciones. Y Melan ل hey y tienen color las Можно ¿No vamos a tener azo.